¿Cómo podemos alcanzar nuestro objetivo de aprendizaje? Cuando la navegación a través del recurso está asegurada, es más fácil alcanzar dicho objetivo. Cuando viajamos en el transporte público, la información que presenta nos indica cómo llegar al destino, los enlaces que debemos tomar. Los recursos deben presentar también esta información. Además, para llegar a un mismo sitio podemos utilizar diferentes alternativas. La información que aporta el recurso nos indica dónde nos encontramos en cada momento, al igual que cuando viajamos en una línea de transporte. Existen accesos para la entrada y salida de una manera fácil e intuitiva. Se mantiene la configuración inicial del recurso cuando es reiniciado.